¿Cuáles son esos hechos que a ustedes lo tienen nervioso, atemorizado, en medio de toda esta situación? Mira Vicky, vandalizaron mi casa, ingresaron o intentaron ingresar a la casa del abogado, 10 hombres armados, intimidaron al vigilante, en un sitio familiar, de un familiar cercano, ingresaron a la empresa, se llevaron dos cajas fuertes de allí, intimidaron al vigilante. ¿Qué le dijeron al vigilante? Cuando sacaron las dos cajas fuertes, esto es una venganza, y lógicamente se tienen información de que al parecer se están dando seguimientos a los abogados, a sus familiares, a mi familia, y esos son miedos. Es que todo lo que hay para contar, Vicky, pues nos llevó inclusive a que el caso nuestro caso mío, se ha denunciado en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y solamente hoy yo pido garantía, las garantías que están en la ley colombiana, para expresar en la fiscalía la verdad, pero sí hay miedo, miedo ir, lo que insisto, hoy al país que merece conocer la verdad, le sirve o le sirve más vivo que muerto. El presidente ha dicho varias cosas graves, tanto de, mejor dicho, ha echado en una sola bolsa a los abogados de Schneider y de Olmedo, y ha dicho que vienen del cartel de la contratación, que están extorsionando gente, los ha vinculado con corrupción. ¿Qué piensa usted de lo que ha dicho el presidente sobre los abogados que están manejando este caso? Yo lo expresé el viernes anterior, y es que los, el abogado, mi abogado, los tiempos recientes, ahora que lo conozco, donde lo he tratado, puedo decir que a veces uno puede hacer señalamientos por comentarios, por informes, pero lo que he conocido de mi abogado es que es una gran persona, que es un gran ser humano, que es un profesional, y que lo conseguí de manera libre, de que nadie me incitó a buscar el abogado, que lo busqué de manera libre, y que hemos venido trabajando de manera sincera para que el país conozca la verdad. El presidente ha dicho hasta que los abogados lo quieren tumbar. Yo creo que este es el momento en que el país merece conocer la verdad, y esa verdad solamente va a conseguir algo fundamental para Colombia. Va a fortalecer las instituciones y va a fortalecer la democracia. ¿Y usted quiere tumbar a Petro con esa verdad? No, yo creo que busco con esta verdad de un hecho del que me arrepiento, y haber acatado unas órdenes y haber llevado a que esas órdenes se cumplieran, es que el país debe conocer la verdad para que se fortalezca Colombia, para que se fortalezcan las instituciones, y esto no va a tumbar al presidente, va a fortalecer a Colombia.